Tercadita de cintura Con sus colores de rosa Ellos quieren de verdad Ay, qué lindas que son las tiendas Ay, qué lindas que son las tiendas De la vid en la cintura Con sus colores de rosa Ay, qué lindas que son las tiendas De sus colores de rosa Ellos quieren de verdad Y por eso son las tiendas Y por eso son las tiendas De las formas más y más Ay, qué lindas que son las tiendas Ay, qué lindas que son las tiendas Ay, qué lindas que son las tiendas De la vida de mi corazón Aquí estoy grabando. 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 Aquí está 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 grabando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!